La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 20 al 24. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, les decía. ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy, queridos hermanos, ese evangelio nos reclama, nos reprocha, nos reprende fuertemente. ¿Qué reclama? Jesús reclama a esas ciudades que lo han visto, que lo han oído predicar, que lo han visto hacer milagros, devolver la vida a los muertos, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, multiplicar el pan, les reclama la falta de su arrepentimiento, la falta de su conversión. Y en nuestra sociedad hoy, vivimos igual. Mucha gente cercana a los templos, poco van, poco oran, poco o nada se confiesan, poco comulgan, poco llevan una actitud de caridad, de generosidad. La iglesia sigue viva en cada uno de nosotros. Y sin embargo, sigue la misma hipocresía, el chisme, la mentira, la cizaña, el hablar mal del prójimo. Si quieres saber cuánto amas a Dios, revisa cuánto estás amando a tu prójimo, a los demás. Hoy, la palabra de Dios quiere zarandearnos, pellizcarnos y decirnos, ¡Ey! Jesús está lo más cerca de ti. Y tú, sin embargo, te atreves a seguir igual. Y tú, sin embargo, te atreves a llevar una vida sin conversión, sin arrepentimiento, sin transformación. Los mismos vicios, la misma toxina de tu vida, te mantienen el pecado. Si se hubieran realizado los milagros, si se hubieran hecho las obras que ustedes han visto, hace tiempo, estas ciudades hubieran hecho penitencia. Esa penitencia traducida en caridad, en misericordia, en desprendimiento, en ayudar al prójimo. Porque de lo contrario, nuestro juicio será muy riguroso. Dios no hace milagros para entretenimiento. Dios no quiere oraciones por show. Dios quiere vida y vida plena en Cristo, en abundancia. Así que, detente y pon el corazón de Jesús junto al tuyo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.